Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hola y bienvenidos de nuevo a este nuestro canal, él es Iván y él es Juan y nosotros somos Doble de Libros. El día de hoy les traemos una reseña muy especial, se trata del libro Verano Español del autor noruego Rordal Griek que fue publicado originalmente en 1937 y que cumplió 80 años de publicación el año pasado. Retrata las vivencias de este autor durante la guerra civil española y esta versión traducida al español acaba de salir a la luz. Huele a pan recién horneado. Antes de meternos en lo que sería el libro como tal vamos a hablar de cómo fue que esta versión traducida salió a la luz. Atrás de las redes me di cuenta de un proyecto de crowdfunding o micromecenazgo que quería publicar Verano Español como un tributo a los 80 años de la publicación original en noruego y pues también teniendo en cuenta que este libro habla sobre la guerra civil española pero hasta entonces no había sido publicado en España. La plataforma donde se realizó la campaña de crowdfunding se llama Verkami estuvo activa durante 40 días en el que logró recaudar su urgente dinero para su publicación y en el que yo participé aportando a este proyecto. Originalmente pues no tenían envíos a Colombia pero contactando al iniciador del proyecto logramos llegar a un acuerdo para enviar el libro a Colombia. Demoró un poquito pero llegó a principios de enero casi un día después de Reyes o sea que este es mi regalo de Reyes. En cuanto al libro la cubierta es de tapadura. Tiene un diseño muy simple pero que a mí me gusta mucho porque es muy bello. El diseño es conmemorativo a una de las primeras portadas de Verano Español de Spanx Summer que tenía pues como idea central los bombardeos y la aviación. La traducción del noruego fue realizada por Cristina Gómez Baguetun y Kirsti Baguetun. La publicación original fue realizada en 1937 y en español vio la luz el año pasado en conmemoración a los 80 años de esta publicación. El libro es una edición bilingüe noruego-español en la que la división no me gusta mucho porque es una hoja en noruego, la siguiente en español. Yo hubiera preferido que fuera la mitad en noruego y la otra mitad en español pero no así vale la pena leerlo. El libro va a narrar las vivencias del Nordic Creek durante la guerra civil española donde, ojo al spoiler, el franquismo se haría con el poder venciendo a la república. El prólogo es de Emilio Silva, quien es el presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Un prólogo muy, muy sentimental que de verdad te desperta emociones sobre lo que fue el trabajo de muchas de las personas que estuvieron vinculadas a esta guerra civil española sobre todo del lado de la república, que fue, digamos, la parte de la historia que se ocultó durante mucho tiempo. Sobre el trabajo de los brigadistas internacionales que apoyaron a la república está prácticamente lleno de citas memorables, es un muy buen prólogo que te deja con ganas de más. El autor llegaba a España para participar del segundo congreso de escritores que iba a realizarse en Valencia y aprovechando esto va a viajar por varias ciudades y pueblos de España. Se pueden notar principalmente dos cosas de estas vivencias del autor. La primera es su gran compromiso con la causa antifascista en el que el autor va a sentir como suya esta batalla en el que se siente un poco impotente para no poder participar más allá de las palabras. Y la segunda cosa es como el autor retrata esa calma antes de la tormenta en el momento en el que él está hablando con los soldados, con la gente y luego vienen las bombas, vienen los heridos, viene el caos. El autor va a centrarse especialmente en un grupo de soldados los cuales van a ser llamados como los escandinavos que eran soldados internacionales provenientes de los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, Suecia y así. Rick nos presenta este conflicto armado de una manera muy sencilla, muy humana también pero sin quitarle valor ni hacer de él algo pequeño. Nos lo presenta tras de una pluma muy afilada que es muy crítica con la opresión pero también en muchos ratos también es crítica con la propia república la que estaba defendiendo. Uno de los momentos más cruciales fue cuando Rick logró entrar prácticamente al frente de batalla en Brunete donde se va a encontrar todo lo que es el bombardeo y la metalla de primera mano. Luego ya de que el autor ha viajado por los distintos pueblos de España y las ciudades él va a regresar a Valencia para participar de este congreso y el libro va a terminar con el discurso de Grieg ante los presentes. El discurso es muy contundente y muy inspirador porque muestra un poco de lo que fue la antipatía de la comunidad internacional al no apoyar a la república y de cómo los países fascistas sí apoyaron a los golpistas. Deja ver muy claramente cómo el bando republicano sentía que estaban luchando prácticamente solos contra el franquismo. Vamos entonces con la calificación. ¿Cuánto le diste vos? Yo leí 4 sobre 5 en Goodreads porque el libro me gustó mucho las historias fueron muy enternecedoras pero no le perdono haber hecho esa división de traducción de una página en noruego y otra página en español que a mí en lo personal no me gusta para nada. Yo leí 5 sobre 5 porque me gusta mucho la manera en que Grieg escribe, parece que en algunas partes era casi poético y también por el ejercicio de recuperación de memoria histórica que representa este libro, este proyecto que es muy valioso hoy en día en donde estamos viendo que prácticamente el nacionalismo está surgiendo en muchos, muchos países de Europa y en Estados Unidos también con lo que está pasando. Creo que es muy pertinente y volver a rescatar este tipo de literatura. Entonces en promedio le damos una calificación de 4,5 sobre 5. Si les gustó, léanse el libro si es que aún se puede conseguir en algún lado. Denle me gusta a este video, compártanlo y no olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y en eso es todo por hoy, hasta un próximo ¡Doble de Libros!